Adiós Madre mía ¿Qué, capo? Se acaba de caer parte del edificio Y el respaldo a un tío Una bala, tío La ACR esa, tío Una bala, ¿eh? Voy a bajar la tuya, tío ¡Hemos perdido un agente! Que creo que está en un buen sitio Solo creo ¡Opera! 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 Si me sigue este hincha, tío ¡Pero no os pongáis en medio! Cuidado, cuidado por ahí No hay nada que hay un campo Por aquí, tío Por aquí Este es mi sitio secreto En este mapa Hay uno en las viviendas de protección ¿Capó? Vale Me he cambiado de deja de auricular, tío Me he cambiado de deja de auricular, tío ¡Sospechoso contenido! Joder Pues ponte... A ráfagas, tío El arma ¿Sabes lo que te digo? Porque si te la pones a ráfagas Que es dándole toquecito Quitas más Law Me he camps Lo pone a ráfaga de dos, por ejemplo ¡Sisparando! ¡Sisparando! ¡Coぎardo a traer toda gente! Creo que... Lo que lleve a Joder Opa A ver como te va Tiene uno a las 12 Detrás tuya Detrás, detrás, detrás Por ahí hay uno Joder, le he visto Voy a darles con una incendiaria Enemigo contenido ¡Dadme a esos cabrones de encima! ¡Lanzo una incendiaria! ¡Lanzo una incendiaria! ¿No va bien? ¡Arraja! Atención, dinero compitado saltado Lo tengo Los sospechosos han violado nuestra reserva ¡Ellos está junto a la casa clausurada! ¡Saltando granada! ¡Joder! ¡Te he dado a ese! ¡Joder, lo he eliminado! ¡Ah! No lo había pensado lo de la ráfaga ¡Pero no lo digas, capo! ¿Para qué lo dices, tío? ¡Ahora me vas a matar todo el rato! ¡Qué cabrón, tío! ¡Eso no se hace! ¡Claro! ¡No, no! ¡Eso se dice! ¡Eso se dice! ¡Eso se dice! ¡Esos cabrones me han inmovilizado! ¡Incendiaria va! ¡Hombre, yo lo sé, pero sé que acabará mal! ¡Así que por eso! ¡Lanzando incendiaria! ¡Ay, me mató! ¡Ay, me mató! ¡Ah! ¡Lleva a esta gente! ¡Un tipo al lado de la casa clausurada! ¡Es un botequillo! ¡Oh, Dios! ¡Hombre, yo lo he lanzado a una granada! ¡Ah, yo lo he lanzado a la casa clausurada! ¡Ay, me mató! ¡Te quita, yo sí! ¡Una de ellas está junto a la casa clausurada! ¡Cabo, corre para adelante! ¡Corre para adelante! ¡Corre! ¡Corre, cabo! ¡Ay, yo lo he lanzado a la casa clausurada! ¡Lanzo una incendiaria! ¡Ha caído una! ¡Es nuestro! ¡Clarada! ¡Vamos! ¡Un tipo a un tipo inmovilizado! ¡Un tipo inmovilizado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Equipis, podemos con ellos! ¡Qué cabrones, tío! ¡Yo sí! ¡Está en un marxidio, me acabo! ¡Tenemos un momento! ¡Vamos en la casa! ¡O es un buen sitio! ¡Muy malo, muy malo, eh! ¡Está en el lado opuesto donde yo me suelo mover! ¡Está en el lado opuesto donde yo me he quedado! ¡Voy a usar el tiro de la pistola! ¡Atención! ¡Los sospechosos han robado en nuestra navegadora! ¡Han llegado a la casa cláusula! ¡Alto! 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 Por cierto, nos tenemos que cambiar de equipo, ¿eh? Vale, vale ¡Lanjo una granada! ¡Lanjo una incendiaria! ¡Cuidado! ¡Voy a darles con una incendiaria! ¡Incendiaria en camino! ¡Tengo a un inmovilizado! ¡Venid a la granada! ¡Venid a la granada! ¡Venid a la granada! ¡Me han inmovilizado! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Cuidando una incendiaria! ¡Cuidado! ¡Ellos de ellos están contra la casa de la cuerda! ¡Tengo a un tipo inmovilizado! ¡C! ¡Hay un punto de casa clausurada! ¡Vamos a matar el mismo para mí! ¡Voy a darles una incendiaria! ¡La gente abatida! ¡Lanzo incendiaria! ¡Están contenidos! ¡Ellos de ellos están contra la casa clausurada! ¡Lanzo incendiaria! ¡Están saturados! ¡Corre Cabo! ¡Corre! ¡Para alante! ha caído uno! ¡Ha caído uno! ¡Repito! ¡Ha caído uno! Tengo una baja más Llevo a las 40 Tío Pero me han matado mucho Las cosas como son A todas las unidades Reconsumimos la situación y se nos agota el tiempo Quita el tenedor del medio, por favor Su arma ha caído Sospechoso contenido Está en mi sitio favorito Tío, vamos a ver, sí Medio... ¡Ha caído! ¡No me los muestro! ¡Un tipo de nada de la casa cápsula! ¡Está contenido! ¡Lanzo una incendiaria! ¡Lanzo una incendiaria! ¡Listado! 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 ¡Bando incendiaria! ¡Lo era atrapado! ¡Agencia abatido! ¡Listada! ¡Mueno! 44 bajadas Están todos enfrente tuyas ¡Venid a ayudarme! ¡Venid a ayudarme contra la casa consulada! ¡Venid a ayudarme contra la casa consulada! ¡Venid a ayudarme contra la casa consulada! ¡Venid a ayudarme contra la casa consulada!